Quiero vivir en mi casa, que nos vemos en mis dos Aceptan en las tiendas y en la regresión En su canto y acerco, y con tu corazón En verdad, con tu salta, que no hay este bello Camino sin saberte En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!